Bienvenido a las noticias News 623 comenzamos con la información Alex Saab se está automutilando en prisión asegura que su celda fue requisada y que se le retiraron elementos que venía usando en la recta final de la extradición del barranquillero Alex Saab a Estados Unidos se desató una guerra de acusaciones entre Cabo Verde y su defensa en la mañana de este miércoles Saab a quien Estados Unidos piden extradición por un caso de lavado de activos ligado al régimen venezolano acusó a la policía de Cabo Verde de haberle saqueado su maletín diplomático para ocultar evidencia que demostraría su captura ilegal el pasado 12 de junio y hace tan solo unos minutos la fiscalía de ese país insular africano denunció que el señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro se estaría autoinfligiendo lesiones en su celda según un comunicado divulgado por el expresidente colombiano Andrés Pastrana después de una requisa oficial le fueron retirados objetos personales con los que dicen se venía automutilando de acuerdo con la fiscalía Cabo Verdeana tras las denuncias de supuestas torturas que Saab hizo públicas a través de cartas dadas a conocer por diversos medios de comunicación se ordenó una inspección judicial a la celda del barranquillero para indagar por la veracidad de sus afirmaciones la visita fue realizada por dos procuradores de la república y un oficial de justicia y de las gestiones realizadas se desprende que no existe evidencia de que el detenido haya sido torturado se enfatiza en la comunicación y a renglón seguido se advierte por el contrario existen fuertes indicios de que se ha estado automutilando dentro de la celda lo que llevó a la dirección de prisiones a retirar el objeto personal utilizado para tal fin puede ser de su interés Saab dice que encapuchados lo golpean para que firme extradición estas precisiones que sale a hacer este miércoles la fiscalía de Cabo Verde están sustentadas en las declaraciones que Saab realizó por medio de una carta hace una semana según las cuales estaba siendo víctima de supuestas golpizas a las que lo someten encapuchados para que firme su extradición voluntaria a eeuu y declare en contra de maduro y de su familia eeuu tiene a cuatro empleados nativos de Cabo Verde que constantemente entran a mi celda por la noche con capuchas y me muelen a golpes para que haga declaraciones falsas contra maduro dicen a partes de la comunicación aunque no dan ni fecha ni destinatario de la comunicación reproducen otros apartes el propósito de estos delincuentes es que firme la extradición voluntaria a eeuu y haga declaraciones falsas contra el presidente maduro y su familia se precisa en la carta atribuida a Saab eeuu también negó torturas no obstante horas después de que se conociera la carta del barranquillero un portavoz del gobierno de donald trump salió a rechazar esas acusaciones que calificó como falsas y a advertir que todo se trata de una estrategia para influir indebidamente en la definición del proceso de extradición que se surte en su etapa final en Cabo Verde las afirmaciones de Saab de que está siendo torturado son demostrablemente falsas está bien documentado que tanto Saab como el régimen de maduro han lanzado una agresiva campaña de mentiras y desinformación en un intento de influir en el proceso legal de Cabo Verde y la opinión pública internacional se afirmó en su momento desde el departamento de estado además desde Washington se aseguró que existen fe y confianza en que el sistema legal de Cabo Verde al que calificaron de modelo en la región por su adhesión al estado de derecho actuará conforme a la ley y no se dejará influir por ahora los abogados que ejercen la defensa internacional de Alex Saab en cabeza del ex juez español Baltasar Garzón ni quienes lo representan en el país insular africano no se han pronunciado sobre el comunicado de la fiscalía Cabo Verdeana y la supuesta automutilación que se está infligiendo el señalado testaferro de maduro desde la cárcel en la que aguarda la definición sobre su extradición hasta aquí la información suscríbete a mi canal le dan a la campanita para que les lleguen sus notificaciones